Muy buenos días. Bueno, este es el panorama que se está observando en la estación de trenes de 9 de julio. La gente que se ha congregado a los fines de comenzar a recibir el tren, conjuntamente con ello hay visitantes de distintos lugares que se han sumado precisamente a este júbilo, esta algarabía, para la presencia del tren. Se aguarda, por otro lado, de un momento a otro, la llegada del intendente de 9 de julio, Mariano Barroso, que va a estar aquí presente, como lo ha anunciado. Bueno, el ex intendente de Chacabuco, ustedes lo pueden observar ahí, Golía, vamos a ver si podemos hablar un segundo con ellos, con la concejal. Así que bueno, con... Darío, vamos a ver si podemos dialogar, decía, con Darío Golía, ex diputado de la provincia de Buenos Aires, además intendente de Chacabuco. Darío, buen día, un gusto. Bueno, para la cadena 9. Comando, sí, un gusto. Bien. Bueno, ¿qué te movilizaste a 9 de julio? El tren. El tren, bueno, estamos trabajando fuertemente, la verdad que un día muy importante, muy lindo, de poder llegar nuevamente con el tren de esta línea Sarmiento a 9 de julio, Casare, Pebajó. Así que hace tiempo habíamos estado en este mismo lugar, trabajando, recorriendo, y bueno, hoy finalmente llega este tren de pasajeros que tanto beneficio trae para nuestros pueblos, ¿no? Así que saludar a todos los compañeros y compañeras, vecinos y vecinas de 9 de julio, que tengo los mejores recuerdos siempre de cada uno. Darío, bueno, el perfil de Chacabuco es similar al de julio, y también en ese momento Chacabuco vivió la pérdida del tren y que hoy está nuevamente circulando. Seguramente, bueno, nosotros estamos fuertemente trabajando en esa línea San Martín, que antes llegaba hasta Junín, ahora llega hasta San Luis. En esta última semana pudimos extenderlo hasta San Luis, y la verdad que está funcionando muy bien. Y bueno, estamos trabajando en todas las líneas, junto con Martín Marinucci, con Alexis Guerrera, con todo el equipo de trenes argentinos, para llegar a lo largo y a lo ancho del país y ir recuperando kilómetros de vía férrea y llevar el tren de pasajeros uniendo nuestros pueblos, nuestras culturas, nuestros servicios, llevando a nuestra gente. Así que la verdad que estamos muy contentos. Bueno, en este último mes se ha observado como una especie de furor, por decirlo de alguna manera, de la cantidad de ramales que se han puesto en marcha nuevamente, ¿no? Bueno, es producto de la planificación, allá el 2 de enero del 2020, cuando junto con Martín Marinucci tomamos la conducción de trenes argentinos y todo el equipo de transporte, junto con Sergio Massa hicimos una planificación. Después nos agarró la pandemia, pero eso no evitó que pudiéramos seguir trabajando y esto es parte de un plan de recuperación de lo que tiene que ver con el tren de pasajeros a lo largo y a lo ancho del país. Así lo hacemos en la línea San Martín, lo hemos hecho en la línea Roca, que va a Mar del Plata, que estamos llegando también a Pinamar después de muchos años. Pudimos llegar hasta Rufino, hasta La Bulaya, hasta Vicuña Maquena, uniendo la provincia de Córdoba y también San Luis y ahora falta una próxima etapa, que es llegar hasta la provincia de Mendoza, por la línea de San Martín. En esta Sarmiento, hoy esta etapa, que estamos llegando a Pegojó y queremos llegar hasta La Pampa el año que viene. Así que bueno, son etapas que se van cumpliendo y objetivos que vamos proponiendo, producto de una planificación y un trabajo permanente que se hace junto con transporte, con trenes y con todo el equipo ferroviario. Darío, hasta los años 90 había un ramal que cruzaba la cordillera de los Andes. Bueno, seguramente todo eso está muy abandonado, pero ¿qué expectativas hay de que ese servicio con el tiempo regrese? Hay que ir con etapas, hay que tener un plan de máxima a largo plazo e ir cumpliendo las etapas y los objetivos permanentemente. Y además de ir cumpliendo sus objetivos, hay que mantenerlo en el tiempo. De nada sirve hoy llegar con el tren de pasajeros y que dentro de dos años deje de pasar. Entonces, hoy las etapas que estamos dando son pasos seguros, concretos y que tengan que ver con una proyección de futuro y una sustentabilidad en el tiempo. Me parece que eso, política sustentable es lo que hace falta para que podamos sostener. Entonces, vamos de menor a mayor y cumpliendo paso a paso cada uno de nuestros objetivos. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a usted y un saludo a todos los televidentes, los que hoy están conectados de la localidad de Nuevo de Julio. Muy amable, gracias. Bueno, Darío Golías, ex intendente de Chacabuco, hoy está en Trenes Argentinos. Vamos a hablar ahora con Julia Crespo, a ver cómo está viviendo este momento tan histórico y tan particular para el 9 de julio. Vamos a ver si acomodamos el tripo de Julia, así podemos dialogar contigo. Bueno, ¿cómo vivís este momento? Sí, la verdad, Gustavo, que con mucha felicidad, mucha felicidad, muy contentos de ver que el tren llega nuevamente a 9 de julio después de tantos años, agradeciendo las gestiones que se han realizado, tanto de Chachimalis como de toda la gente del Ministerio de Transporte para que esto sea posible. La verdad que es muy bueno y reafirma nuestra convicción de que tenemos un gobierno nacional que piensa en la gente, piensa en aquellas familias que no pueden movilizarse por los medios de colectivo, no tienen sus vehículos para viajar y que con un pasaje económico puede ir a visitar a su familia. La verdad que muy, muy contentos y esperando esto con mucha tranquilidad. Julia, esta imagen que estoy observando de un andén de trenes colmado totalmente, me recuerda que seguramente vos alguna vez lo viviste. Llegabas a la estación del tren como muchos, a ver quién iba y quién se llegaba, ¿no? Vos sabés, Gustavo, que nosotros, mirá, yo tengo dos recuerdos importantes con el tren, dos vivencias. Uno en mi adolescencia, yo tenía una amiga que vivía en Buenos Aires y bueno, ella se venía los veranos a pasar a 9 de julio y yo me iba a las vacaciones de invierno a visitarla a Buenos Aires y nos movíamos en tren, íbamos en tren con toda la preparación, la verdad que ya de, con 15, 16 años viajaba sola en tren a Buenos Aires donde me estaba esperando la familia. Eso fue una. Y después... ¿Y la libertad en los pasillos acá? Sí, sí, por supuesto, íbamos con todo, ¿no? Además, generalmente hacíamos grupos y nos poníamos a charlar y realmente era una experiencia, una muy buena experiencia. Y después la otra vivencia que tengo muy presente con mis hijos chiquitos de 3, 4 años, venir a ver pasar el tren los domingos, los fines de semana por ahí, venir a contarles lo que era el tren, es más, hemos hecho algún viaje como para que ellos supieran lo que era viajar en tren. Son dos cosas que se van a recuperar, esto de los andenes llenos, de la gente pudiendo movilizarse y de lo que significa, ¿no? Para una ciudad contar con este medio de transporte. Bueno, vamos con paso muy firme en cada una de las puestas en recuperación del tren. Nos decía recién Daniel Golía que es parte precisamente del estado de trenes argentinos. Exactamente, nosotros lo estamos viendo que no es solamente el tren a 9 de julio o hasta Pehuajó como va a llegar esta formación, sino a nivel nacional. A nivel nacional estamos viendo constantemente noticias, llegó el tren a tal localidad después de 20 años, llegó el tren a tal localidad después de 30 años. Y eso son políticas públicas, Gustavo, que es lo que nosotros siempre decimos. Políticas públicas sostenidas en el tiempo y que benefician a todos y todos los vecinos y vecinas. Julia, muchísimas gracias y a disfrutar del momento. Gracias, Gustavo, por tu atención. Bueno, estamos mostrando precisamente esta imagen de lo que significa el tren, el andén y conjuntamente con ello, bueno, estamos viendo la importancia y la trascendencia. Bueno, acá estamos viendo al presidente del partido justicialista, vamos a ver si podemos dialogar con Eduardo Cerdeira, Eduardo Cerdeira, buen día. Vamos a ver si nos podemos acercar a él para llevar una palabra. Bien, a ver si podemos hablar un segundito con Eduardo Cerdeira, con el concejal de Agudín. Eduardo, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estás viviendo este momento? Y un día de fiesta, siempre me contraen los días de fiesta, un día realmente peronista. Y pronto se viene tu cumpleaños, así que será otra celebración también. También, claro, sí, obviamente. Pero digo, un día peronista, de sol y bueno, de un gran anuncio que pasa el tren tan esperado por toda la población de 9 de julio, de Cazares y de Peguajó, ¿no es cierto? Porque llega hasta Peguajó, hay que decirlo también. Bien, ¿te imaginabas ver la estación de trenes totalmente colmada hoy de vecinos? Sí, porque la verdad había mucha expectativa en la gente, en la población. Yo pensaba que iba a venir mucha gente, sí. Gracias a Dios vino mucha gente a esperarlo, como en otras épocas, dice, ¿no? Que se esperaba el tren, se esperaba mucha gente cuando venía. Así que bueno, muy contento, muy feliz de este día. Bien, Eduardo, gracias. Bueno, la palabra del presidente del justicialismo de 9 de julio, Eduardo Cerdeira. Estamos haciendo una recorrida. Recorremos que hay otra cámara de Cadena 9, aquí en el Andén, que está también registrando imágenes e informes de vecinos, de hijos de ferroviarios, de algunos exferroviarios. Fíjense ustedes cuál es el panorama que se está observando en este momento y conjuntamente con ello, bueno, vemos algunos integrantes de la Unión Ferroviaria, de Cadena 9, buen día. Buen día. ¿Su nombre es? Marisol Hermoso, directiva nacional del ferrocarriz Sarmiento. ¿Cómo están viviendo este momento? Con mucha alegría, la verdad que era un día muy esperado para los ferroviarios y las ferroviarias, así que nosotros estábamos muy ansiosos con este día. Tenés un nombre, María significa madre, significa señora y además sol. En este día, un combo completo. El combo completo, sí, la verdad que sí, la verdad que una alegría llegar acá a 9 de julio, encontrar tanta gente, con la emoción de que la vuelta del tren para nosotros los ferroviarios es fundamental, para nuestro secretario general Sergio Sacia también es fundamental que los trenes funcionen y que lleguen a todos los pueblos. Bien, ¿cuándo arribaron a 9 de julio ustedes, la mañana de hoy? Hoy a la mañana, sí, llegamos muy tempranito, venimos de viaje desde hoy, y ahora salimos al cojo a las 5 de la mañana. Bueno, con mucha expectativa, ¿no? Muchas, la verdad que sí, muchísimo. Pero además están acompañando también esta apuesta de restablecimiento del tren en muchos puntos de la Argentina, no solo en este ámbito de la provincia de Buenos Aires. Sí, la realidad es esa, nosotros tenemos un secretario general que hace mucho hincapié para que los trenes vuelvan a funcionar, y la columna vertebral, como dice él, del país, para que los trenes vuelvan a funcionar en todas las provincias y en todo su sentido. Muchísimas gracias, de disfrutar de nuestro tren. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, acá también tenemos imágenes de otros integrantes, precisamente, de la Unión Ferroviaria, llevando adelante a ustedes esta alegría del regreso del tren. Bueno, estamos viendo acá, precisamente, otro de los ilustres visitantes. Bueno, Mario, buen día, ¿cómo estás viviendo la llegada del tren? ¿Cómo estás viviendo el papá? Alegre, ¿no? Bueno, Mario, a disfrutar de este momento. Luis, un gustazo, ¿eh? Qué alegría que llega el tren también. Felices para todo el mundo, la llegada del tren. Bueno, a disfrutar. Bueno, estamos con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de 9 de Julio, Víctor Altare. Bueno, buen día, Víctor. Bueno, más allá de cómo estás viviendo este día que ahorita vamos a consultar, ¿era de los que venían al tren a ver la partida, la llegada en su momento? ¿Qué tal, Gustavo? Buen día, ¿cómo estás? Sí, claro que sí. Desde chico hemos venido acá, de hecho hemos realizado algún viaje en tren, así que bueno, es una cosa linda, así que bueno, veremos a ver cuándo llega. ¿Viviendo al momento con la alegría? Sí, sí, por supuesto, es algo importante, así que bueno, queremos que dé los frutos que se esperan. Vamos a ver si podemos hablar con la doctora Gentile. Buen día. ¿Cómo estás, María José? Muy bien, muy bien. Bueno, se te ve muy sonriente. La verdad que sí, porque es un día para festejar, ¿sí? Después de tanto tiempo y tanto tiempo de espera para que el tren regrese, la verdad que hoy hay... Y la verdad que acompañando tanta gente también para este evento que demuestra lo importante que es para una localidad como la nuestra. Así que por supuesto estamos muy ansiosos que lleguen y bueno, nada, a disfrutar de este día. Bueno, y a partir del lunes primero de agosto que se haga una nueva tarea de la municipalidad. Exactamente, Gustavo, exactamente. Va a ser una tarea de coordinación de secretaría, una función más que importante y a la cual pondré todo mi mayor esfuerzo para que funcione, coordinar también con la parte legislativa. Así que bueno, obviamente hay que hacer nexo también con el resto de la comunidad. Bueno, seguramente la gente lo va a tomar muy bien. Y también desde todos los ámbitos, político incluido, atento a tu experiencia. En el Consejo Deliberante, coordinadora, afable, con todos los sectores y también desde el área de salud con una impronta no solo desde la medicina, sino también desde lo humano. Bueno, sí, gracias por las palabras, Gustavo. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Perdón, nosotros describimos lo que vemos y observamos. Bueno, gracias, gracias. La verdad que yo tengo el mejor del trato y del respeto que me merecen los compañeros de mi propio partido y también de las personas que militan o que están en la oposición a lo que hoy es la Intendencia. Así que la idea es trabajar en conjunto para tener un único objetivo que es mejorar nuestro querido 9 de julio. Así que eso es lo que espero y deseo que esta nueva función que me toca empezar y ejercer sea para lograr limar todo tipo de asperezas que pueda haber en el medio y bueno, y tener como siempre y poder coordinar con ellos para tener como siempre un único objetivo que es mejorar nuestro querido 9 de julio. Bueno, compromiso público. A partir del primero de agosto, una vez por semana mínimo, seguimos contando las actividades para Cadena Nueva. Compromiso asumido, Gustavo. Compromiso asumido. Muchísimas gracias. Gracias, como siempre. Bueno, la palabra de la doctora María José Gentile, que el primero de agosto es la jefa de gabinete del Distrito 9 de julio. Seguimos contándoles a ustedes las distintas caras, medios periodísticos que han llegado desde otros ámbitos también para contar este suceso trascendente. Bueno, son ferroviarios, vecinos. Buen día, ¿cómo lo están viviendo esto? Buen día. Estás a la espera, nomás. A la espera del tren. Muchas gracias. A disfrutar. Bueno, cuánta alegría, ¿no? Cuánta algarabía. A vos te veo cada rato. Bueno, buen día. ¿Cómo estás viviendo, vecina? ¿Cómo estás viviendo usted? Ah, sin palabras. Sin palabras. Lo vimos el otro día. Vení para acá, Normita. Lo vimos el otro día allá en el norte, ¿viste? Cuando pasaba el tren, qué belleza. Y digo, bueno, puedo hacer que pase por acá también, gracias a Dios. Es otra vida. ¿O no? Vecina, ahora que nos decía que nos veía, aprovecho para contarle a quienes están siguiendo esta transmisión, que el día que nosotros publicamos un video corto de la llegada del tren, recorriendo las vías y cómo estaban, bueno, cerca de 200.000 personas siguieron ese video y ese momento fue de cadena 9. Ah, no lo vi. Habla a las claras de lo que significa precisamente la llegada del medio. ¿Y si lo pasaste vos? ¿El video? Ah, no lo vi. Bueno, entonces sigue sumándose gente. Sí, no, no, la verdad, no, no lo vi, no. No, no. Bueno, a disfrutar, gracias. Bueno, gracias, querido. Chau, buen día. Bueno, vecina, buen día. Buen día. ¿Cómo estás viviendo este momento? Me vuelve loco eso. ¿Por qué? Veo el tren, me vuelve loco. ¿Te revivís la infancia? Sí, una locura. Cuando venga tocando, me vuelvo loco ahí. Y bueno, ahora vamos a esperar ahí cuando empiece a tocar bocina, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Claro. Bueno, momento, les decía. Señora, buen día. ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo estás viviendo este momento? Pero, por favor, espectacular. ¿A vos te parece espectacular? Emocionante. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Santiago Bustelo, el modito de la ciudad, vamos a decir. Ah, bueno. Muy contento con lo que está sucediendo y, obvio, a favor, ¿qué más decirte? Bueno, Santiago y vos has viajado en tren, me imagino. ¿Cómo? Has viajado en tren, me imagino. Sí, 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 viajo y viajaré. Bien. Viajaré. Sí, sí. Bueno, a disfrutar, que sigas muy bien. Gracias, señor. Bueno, al contrario. Bueno, acá estamos observando este panorama. Vamos a ver si desde las vías. Si me permiten un segundito. Gracias, ¿eh? Bueno, ahí se está observando. Ustedes están viendo la luz del tren. Obviamente que nos vamos a estar corriendo. Seguramente en un ratito van a empezar a escucharse la bocina ante la llegada de los pasos a nivel, que hablábamos precisamente días atrás con el intendente de 9 de julio, que celebraba esto y, bueno, y hacía mención. Ahí es que se escucha la bocina. Ahí lo vemos al presidente. Bueno. Bueno, vamos a ver si podemos hablar un segundito con Mariano Barroso en la llegada del tren, pero que yo me tengo que subir. Bueno, tú vienes el tren, Gustavo. Gracias. Bueno, pero estábamos... Bueno, Mariano, ¿cómo estás viviendo esto? Muy bien, muy bien, Gustavo. Muy bien. Hace, si querés, me da dos minutos que ya está a 500 metros el tren. ¿Sí? Y hablamos tranquilos. Y gracias por ayudarme a... Yo no te empecé el tren, Gustavo. Bueno, la noticia es la noticia. He vivido un terremoto en esas emergencias. Dios mío. Tendré que salir corriendo a visitar la tramitía. Me ayudaron ustedes, gracias. Me asusté, dígame. No, yo calculé que estaba más ágil para subir. Error de cálculo. Error de cálculo. Bueno, Roberto, gracias por el aporte a Cadena 9 de la historia del tren, ¿eh? No, de nada. Bueno, estamos viviendo un hecho histórico, ¿no? Sí, seguramente. ¿Qué está el tren que ustedes observan? A la noche cuando se escuchaba la bocina. Mi hija en Plagano vive a dos cuadras de la pasión y baja el tren. ¿Cómo se mantiene? No, a dos trenes de la mañana. Bueno, ahí se está escuchando los bocinazos, la llegada del tren, las banderas que se flamean. Bueno, al lado mío la tengo María Sol, que recién hablábamos de la unión ferroviaria, con una enorme sonrisa y alegría de lo que está viviendo. Otra enorme sonrisa que lo caracteriza al Intendente de Julio. No lo puedo registrar porque estamos tomando el tren. Recordemos que está llegando a la unión ferroviaria. ¡Ay, mirá, Sergio, acá estamos! hoy, que después seguirá Carlos Cazares, representante de las distintas instituciones encabezadas por el propio jefe comunal, Mariano Barroso, se han dado cita a la llegada del tren con lo que significa para la ciudad, para Nueva de Julio y demás, en el marco de este momento particular que se está viviendo. Decíamos que Alexis Guerrera viene en este convoy y seguramente ahora vamos a poder dialogar con ellos. Adelantamos que nos vamos a ir acompañando en el trayecto del tren hasta Carlos Cazares, transmitiendo también en vivo todo lo que se está viviendo hoy, el 9 de Julio, atento a una gestión del propio ministro que concedió a Cadena 9 la posibilidad de estar subiendo el tren y acompañar. Bueno, doctor, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Qué alegría, ¿no? Ahora nos vemos cara a cara, ¿cómo andás? Sí, muy bien. Bueno, sos parte de todo este staff y de todo este proyecto. Sí, la verdad que yo, como acá está el gerente de operaciones de trenes argentinos, han trabajado muchísimo, es una alegría, nada, para compartir con amigos, vecinos, la verdad que es una fiesta la ciudad y nada, estamos muy emocionados. Muchas gracias. ¿Y sos de los que alguna vez has viajado en tren para ir a estudiar y demás? Sí, no solamente he viajado, sino que he escuchado mucho las historias de mi viejo que viajaba a estudiar, así que es una alegría. Bueno, te habrá contado que el tren te permite precisamente ir estudiando. La verdad que sí, para un montón de estudiantes de la ciudad que van a poder viajar a un precio muy accesible y, bueno, poder cumplir, no solamente para los que viajan a estudiar, los que viajan a atenderse, los que quieren pasear por Buenos Aires, es una gran oportunidad. Bien. Bueno, ¿y cómo estás viviendo este momento? Y la verdad seguimos, seguimos con las inauguraciones, seguimos extendiendo la traza y yo acá, mientras Álvaro contaba esto, mi abuela es de Pehuajó, ya falleció, pero yo de chiquito cuando la iba a visitar siempre iba a visitarla en el tren, así que ahora ya de grande tener la responsabilidad de volver a que el tren funcione a Pehuajó realmente es una emoción muy grande. Así que estamos muy contentos, sabemos que la situación es compleja, pero nosotros de Trenes Argentinos, del Ministerio de Transporte, como el Ministro Alexis Herrera permanentemente nos inculca, vamos a seguir trabajando para que el tren llegue a todos los lugares donde podamos hacerlo con seriedad, con responsabilidad y cuidando la operación y la seguridad de la gente. Por eso por ahí tardamos un poquito, pero bueno, vamos a seguir trabajando en esto. Vamos a hablar con el Intendente, que recién logró rescatarme de las vías y yo pensé que era más ágil, Mariano, pensé que era más ágil y me decidí a subir. No, no, muy contento, la verdad, bueno, agradecerle al Ministerio de Transporte de la Nación, obviamente al Presidente, al Gobernador, por hacer esto posible. La verdad, bueno, hace 6, 7 años que dejó de rodar el tren y que hoy volver a tener la circulación es sumamente importante para todos. Pensemos que la Argentina se hizo por ferrocarril, llegamos a tener más de 10, no sé más, creo que 10.000 o 100.000 kilómetros de vía férrea al principio del 1900. Es una de las más largas de la Argentina. Es una de las más largas del mundo y bueno, la verdad es importante la reactivación de todo esto. Bueno, y no trazaban 7 vías férreas de 7 empresas. Exactamente, así que bueno, lo importante es que volvió, lo importante es que no vuelva a parar y esto son políticas de Estado, políticas de Estado que tienen que perdurar en el tiempo, porque es el transporte más seguro por varios cuerpos y todo lo que tenga que ver con la circulación de pasajeros, descarga, hacen al bienestar y al desarrollo sobre todo del oeste de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, y al ecológico, vemos que tu gobernación tiene muy presente precisamente el cuidado del medio ambiente. Sí, a ver, hoy la parte, todo lo que tenga que ver con medio ambiental es palabra obligado y esto también colabora y ayuda, así que muy contento de que esta formación vuelva a parar en el 9 de julio con trenes de pasajeros y que esto no se detenga. Mariano, gracias. Y a disfrutar que te vemos con una enorme sonrisa. Gracias. Bueno, vamos a ver si podemos dialogar con el ministro, no sé por dónde estará llegando en este momento el ministro de Transporte de la Nación. Sí. Fue la rueda de prensa con los funcionarios, aún si está allá abajo en el parcero. Bien. Bueno, gracias. Tiene que acercarse ahí con el tema de las cámaras. Bueno. Bueno, sí, el ministro y el presidente. Eso estábamos recordando al ministro que seguramente estará. Pero no me lo agarre acá. No, 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 no. Gracias, gracias. Estamos transmitiendo en vivo, nos están haciendo recomendaciones de prensa del ministerio. De Transporte de la Nación es precisamente para esto. Bueno, está por llegar el ministro. Lo vemos acá saludándose, Mauro Esteban. Mauro, buen día. ¿Cómo estás viviendo este momento? Buen día. ¿Cómo andas, Gustavo? La verdad que es un momento muy importante, muy interesante. Vinimos a verlo. Claramente ha movilizado a toda la comunidad de 9 de julio. El regreso del tren es algo que, nada, que como vecinos todos queremos que se produjera. Y bueno, claramente las acciones y el trabajo del gobierno nacional ha generado que esto sea posible. Algo muy esperado, muy esperado por la gente de 9 de julio. ¿Sos de los que han viajado en tren seguramente para ir a estudiar? Sí, seguramente. Brinda muchísimas oportunidades el tren, en este caso el tren de pasajeros. Y obviamente que va a estar a disposición para que la gente lo pueda aprovechar y utilizarlo como un servicio de transporte muy económico y que tiene grandes ventajas en ese sentido. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, está por llegar el Ministro de Transporte de la Nación, Alexis Cicarrera. Gustavo, ¿sos vos Gustavo Tineti? Sí, bien. Bueno, vamos a tomar la imagen del momento que está llegando el Ministro y después sí va a ser una rueda de prensa en lo cual se van a dar a conocer más detalles de lo que está significando el tren. Y conjuntamente con ello, bueno, la importancia de esto. Bueno, estaban observando ustedes lo que se está viviendo. Esto es afuera de la estación de trenes. Como hacía tiempo no se veía gente en la estación de trenes. Y le estamos llevando a ustedes todos estos vecinos, visitantes. Esta algarabía de lo que está significando y la alegría es de la llegada del Ministro Alexis Cicarrera, hombre de General Pinto. Bueno, y ayer nos decía el Intendente, ¿no? Antes de ayer una nota. Bueno, la importancia y trascendencia, por otra parte, que los diálogos con quienes han sido intendentes municipales son trascendentes y se entienden las preocupaciones de los mandatarios de otra manera, porque ellos también los vivieron, los pasaron en todo caso. Y conjuntamente con ellos se agilizan y se burocratizan pedidos. Bueno, les decía que ese es el panorama que se está viviendo. Ustedes observan la estación totalmente remodelada, nueva. Totalmente pintada, acomodada. Para este suceso importante y trascendente. Y en un ratito, bueno, se va a estar escuchando la palabra del Ministro cuando arribe. Bueno, este es el panorama, les decía. Que se está viviendo y que te estamos transmitiendo en vivo. Van a seguir esta transmisión desde arriba del tren, ustedes, porque nos vamos a estar desplazando hasta Carlos Casares. Y de ahí vamos a hacer la ceremonia inaugural oficial desde allí. Y agradecemos al Ministro que ha autorizado, único medio de la región, a Cadena 9, para estar acompañándolos en esta cobertura. Así que agradecemos ese gesto y ese reconocimiento a la labor de un medio, no solo de la ciudad, sino también de la zona, para llevar adelante toda esta cobertura. Y conjuntamente con ellos, desde Carlos Casares, vamos a estar informando de todo lo que allí suceda. Ahí se lo empieza a ver a Mariano Barroso. Como anfitrión, recibiendo al Ministro, y conjuntamente con ellos, dialogando con vecinos, con vecinas, al lado la doctora Gentile, a los fines de dar a conocer toda la información. Bueno, observé el despliegue, les decía, de seguridad, de vecinos, de curiosos, de caminantes, la cantidad de vehículos. Buen día. Bueno, vamos a hablar con un historiador de 9 de julio, que está acá también participando. Bueno, contanos cómo vivís este momento de la llegada del tren. Y bueno, pienso que es muy necesario, porque el tren ahora es más barato que los micros de transporte. Y esperemos que la gente lo use al tren, y que toda la zona sea beneficiada con el tren, y que la gente lo use, porque es muy buen transporte de pasajeros. Bueno, con un precio de 192 pesos el trayecto 9 de julio a Buenos Aires, me parece que mucha gente se va a sumar al tren. Y claro, es muy barato, es muy barato el tren. Comparando con los costos de los micros, es muy... Tal cual. Bueno, vos, a través de tus historias has escrito sobre el tren, lo que ha significado para el resurgimiento de los pueblos, el desarrollo de las localidades y demás, ¿no? Y en el mundo entero le dio un pulso a cada localización, a cada lugar. Claro, en su momento el tren fue un invento de la humanidad y de que jamás hubieran pensado en la humanidad. Y cuando fue llegando el tren a las pompas argentinas, y las expansiones de las ciudades y los cultivos, fue dando progreso el tren, como decía, a las extensiones y a los cultivos y a la formación de ciudades. Claro, después el tren, después ya era un tren que las vías iban hacia el puerto de Buenos Aires, y ya hubo momentos que había que reestructurarlo. Así es. Te agradezco de todo el aporte y gracias por disfrutar este momento. No, gracias, vemos que sea una alegría para todos. Muy amable. Bueno, estaba diciéndole que este es el panorama que se está viviendo hoy en la ciudad de Nueva de Julio, y ahí lo teníamos en imagen al intendente observando, aguardando, es decir, a la llegada del ministro, y a partir de ahí se va a hacer la ceremonia oficial, que seguramente se van a conocer muchos más datos, ¿no? De lo que esto está significando para la puesta en marcha del tren, que en principio va a haber un servicio los días viernes, desde Buenos Aires saliendo 18 y 30, 35, regresando cerca de la medianoche, pasada la medianoche, 9 de julio, y los domingos el regreso, pero todavía no tenemos confirmado el horario de regreso. Obviamente cuando ese dato lo tengamos lo vamos a estar dando a conocer por la importancia que esto está teniendo. Bueno, un con vecino de Carlos Casares. Caprioli, buen día. Buen día. Con vecino de Carlos Casares. Sí. Bueno, tú eres hijo de Rodolfo. Hijo de Rodolfo. Ex-intendente de Carlos Casares. Vos estás vinculado a la empresa hoy que lleva adelante todo este proceso de reactivación del tren en la región. Sí. Yo estoy en FASE, director nacional de FASE, que es Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado. Y sí, mi padre fue intendente, pero principalmente fue 35 años ferroviario. Así que nosotros pertenecemos a una familia ferroviaria, lo cual esto nos da una doble alegría, ¿no es cierto? Bien. ¿Y cómo estás viviendo todo este momento del restablecimiento del tren en esta zona? Con mucha felicidad, como supongo que lo deben estar viviendo todos los... La gente de 9 de julio, la gente de Casares, de Pehuajó. Ver de vuelta el tren entre nosotros es una alegría inmensa, porque no solo mejora las economías regionales, yo siempre digo que mejora las economías regionales, sino que también es un formador de precios, donde se puede viajar mucho más económico, mejora las economías regionales, porque mucha gente compra en 11 y después viene a revender acá algunas cosas. Entonces, digo, todo ese tipo de cosas se habían cortado allá por el 10 de agosto del 2015, cuando dejó de pasar. Tratar costos de traslado de toda esa mercadería, ¿no? Seguramente. Si tomamos la referencia que el pasaje 9 de julio, 11, va a salir 192 pesos, y menos de 250, Casares, 11, y menos de 300, Pehuajó, 11. Sí, por eso digo, van a mejorar todo ese tipo de cosas. Y la verdad que en este momento, donde en la Argentina no estamos atravesando una buena situación económica, tener la posibilidad de que estudiantes, de que gente que vaya por salud, de que padres de estudiantes puedan ir a ver a sus hijos, y tener todas esas posibilidades es muy importante, ¿no? Bien, recordanos tu nombre, Caprioli. Silvio Maximiliano Caprioli. Bien, Silvio, muchísimas gracias por el gesto y a disfrutar. Seguramente ahora en el tren nos vamos a encontrar, porque yo también voy a viajar hasta Carlos Casares, para llevar adelante toda la información de lo que está ocurriendo en este hecho histórico que se vive en la región. Bueno, será una alegría, entonces, que viaje con nosotros hasta Carlos Casares y recibirlo en Carlos Casares. Sí, además siempre tengo el gran recuerdo de tu padre, a quien he tratado, y bueno, en Cadena 9 y LT33 le hemos hecho infinidad de notas, no solo como dirigente, como persona, y también como entonces intendente del vecino de distrito. Bueno, él va a estar allá esperándonos, él está esperándonos allá en Casares, en la estación, donde prácticamente es su casa, él vivió 35 años en esa estación. Nosotros ahí festejamos Navidades, Año Nuevo, tengo entrañables recuerdos de todo eso, y hoy está viviendo esto, para mí es un sueño, porque nunca pensé que iba a poder estar en este hecho tan importante. Y ser parte. Por eso, ser parte, haber trabajado y haber tenido el apoyo de muchísima gente que hoy hizo posible esto, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bueno, entre las personas que vemos acá, el titular de PAMI 9 de Julio, la titular de Desarrollo Social de 9 de Julio, vamos a ver si podemos dialogar con funcionarios importantes, en este caso, PAMI 9 de Julio, conjuntamente con ellos también, Desarrollo 9 de Julio. Bueno, ¿cómo? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, Carolina, ¿cómo estás viviendo este...? La verdad que muy emocionada, para mí es un orgullo estar hoy acá, la verdad que muy lindo el momento que estamos pasando. Bueno, vos seguramente sos de las pocas que has viajado aquí, has viajado en tren por tu juventud. Al contrario, es la primera vez que veo el tren acá en la estación, así que para mí es todo un momento divino. Bueno, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás viviendo usted este momento? La verdad que con una alegría enorme, ver el sentido patriótico de las personas, cantando Argentina, Argentina, las banderitas, es un momento lindo, momentos así hay que realmente tenerlos, grabarlos, y cuidarlos. Depende de todo, y la verdad es que es emocionante este momento que estamos viviendo. Fabricio, con un precio de 192 pesos, creo que los jubilados no te van a ir a pedir descuento. Sí, sí, sin lugar a dudas. El tren, la verdad es que yo sí tengo recuerdos de cuando era chiquito, alguna vez viajé en tren, y hoy ya una persona grande, casado, con hijos, bueno, voy a poder disfrutarlo otra vez, me gustaba, y espero me siga gustando. Me gusta, me gusta. En una época la gente se acercaba a la estación del tren a su arribo, solamente para curiosear quién viajaba y quién llegaba, ¿no? Fíjense ustedes lo folclórico y el fenómeno sociológico que esto significaba, y no entraba un alma en la estación, en el andén. Y yo creo que eso también fue lo que se revivió hoy, la gente muy emocionada, porque la verdad que la llegada del tren a 9 de julio, en mi caso, es histórico. La verdad que vi, escuché a un montón de vecinos y vecinas que decían que el valor del costo que iba a tener iba a ser que viaje todos los fines de semana. Imaginate, le decía a una vecina, imaginate que todos los fines de semana me voy a ir a Buenos Aires. Así que bueno, nada, la alegría de la gente, y como dice Fabri, no solo que hoy llegó, sino que lo podamos cuidar y que siga estando con el 9 de julio. Bueno, y además es la esperanza de que se pongan mucho más servicios a medida que el sistema lo vaya permitiendo. Sí, es importante este puntapié inicial y siempre en miras de poder incorporar el servicio, de ampliarlo para que justamente podamos sacarle mejor provecho, lo del interior. Fabricio, Carolina, gracias. Vamos a hablar ahora con el concejal Naudín, que está acá al lado, y conjuntamente con ellos, bueno, ¿cómo estás viviendo este momento, Tete? Muy feliz. Primero, como vecino del 9 de julio, yo creo que la emoción me desborda, como nada, lo que vimos recién en el Andén fue algo único, la llegada del tren, que para mí es un hecho histórico, porque tiene que ver con unir los pueblos, la posibilidad que los estudiantes, principalmente, yo me pongo en el lugar cuando fui estudiante, irme a Buenos Aires, y a veces cuando me subí en la combi, o en el Chevalier, o en el Liniers de esa época, mis viejos preocupados a ver si había llegado o no. Bueno, el tren de alguna forma... ¿La mata la seguridad? Reduce, da seguridad, y como decían los compañeros, y todos los que estamos acá, es el compromiso de cuidarlo, el compromiso de, como no de juliense, primero, sostenerlo en el tiempo, que llegue para quedarse, que fue lo que venimos diciendo desde el primer comienzo, que llegue para quedarse, y cuidarlo, porque son formaciones nuevas, muy modernas, que vi que las pudieron ir mostrando en distintos... Principalmente Cadena 9, las pude observar, las fotos, bueno, yo ahora me voy a subir y voy a viajar hasta Casares. Gustavo, es un día para disfrutar, y yo creo que es el inicio, el inicio de algo que tiene que llegar. Son políticas de Estado, las políticas de Estado tienen que ver con esto, con la posibilidad de que perdure en el tiempo. Bueno, volviendo a esta época de estudio, ¿es mucho más fácil sacar el código, ponerte a estudiarlo, o algún libro en el tren, que en la combi? Es verdad, es verdad, es verdad, también aprovechar el tiempo para, además de dormir un poco, ir haciendo resúmenes, y bueno, y charlando, porque el tren también tiene vida social adentro de... Por supuesto, porque además te permite caminar en el pasillo. Sí, sí, bueno, y baños muy limpios, los que los disfrutaban en esa época, el servicio era un poco, no era el deseado, hoy vemos que los vagones son muy lindos, modernos, y bueno, hay que disfrutarlo. Yo creo que es un puntapié inicial de algo que recién te escuchaba. Tengo entendido que la empresa va a anunciar un servicio semanal, creo que algo habías publicado en tu medio, y la idea como pasó en Junín y pasó en otras ciudades, paulatinamente se fue optimizando el servicio, en la medida que fue pasando el tiempo, porque esto es como poner una gran máquina en movimiento, y con todo lo que ello implica. Pero bueno, hoy es un día de celebración, y nada, yo creo que como vecino, más que satisfacción, no puedo, otra cosa no tengo para decir hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, Esteban Naudín, concejal del Frente de Todos, viviendo este momento, y aquí estamos viendo, bueno, ahí al intendente Mariano Barroso hablando con Grillo Rodríguez, dos excompañeros de la secundaria en San Agustín, dicho sea de paso, ¿no? Acá vemos a funcionarios de la empresa Ferrocarriles y todos los vecinos que están viviendo este momento guardando la llegada del ministro para disfrutar y llegar. Bueno, enseguida vamos a estar dialogando con un dirigente vinculado con Sepril en su momento, y conjuntamente con ellos, lo que significa el paso del tren. Buen día, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo estás viviendo este momento? Ah, con mucha alegría, mucha alegría, sí, la verdad que es una cosa... Me corro por el sol para que la cámara... La verdad que es una cosa interesantísima, una pena que hayamos estado tantos años sin tren, pero bueno, hay que festejar esto de hoy, que recuperamos el tren para 9 de julio y para toda la ciudad, y ojalá que sea para todas las localidades, porque sos quiroguense, yo de Martínez Dios, ojalá que a esa zona también le llegue el tren, y esperemos que sí, pero bueno, es importante que por lo menos ya en esta zona se está activando, muy muy interesante. Bueno, Julio Pino, hombre comprometido con Sepril, natural de Martínez Dios, ha vivido el paso del tren como yo en Quiroga, con mucho fervor, con mucha alegría, y era tan habitual que pasara el tren que nunca pensamos que dejara de hacerlo. Está igual, está igual, y no te olvides que en los pueblos chicos era un acontecimiento, cuando venía el tren los domingos a las 4 de la tarde, íbamos todos a mirar, a ver quién venía, quién subía, pero además de lo interesante que es tener el tren. Pino, muchísimas gracias de disfrutar de este momento. No, por favor, gracias a vos. Que siga bien. Bien, bueno, así que estamos viendo, bueno, ahí está llegando la comitiva con el ministro, ahí está por bajar del auto, ahí se lo puede observar, va a ser recibido por el intendente de 9 de julio, ahí le va a dar el saludo, bien, Mariano Barroso. Bueno, Mariano Barroso lo tenía entretenido a los vecinos, que no lo dejan ni mover. Bueno, ahí se está acercando a saludarse, ministro, intendente. Un gusto tenerte con el de julio. Gracias, eh. Un diálogo de éxito. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Bien? A Carlos Mali, otro dirigente también. Bueno, la verdad, gracias por esto, la verdad es fundamental. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Andrita, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien vos? Bien, bien, ¿todo bien? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno. ¿Cómo andás? Ahí lo vemos a Alexis Guerrera, el ministro de Transporte de la Nación. Ahora se está dirigiendo donde hay un micrófono, va a ser unas consideraciones para que todo el mundo lo esté escuchando, siguiendo. Va a ir hasta donde está el paso del tren en definitiva. O el tren. Bueno, ahí lo están observando ustedes, ¿no? Se hace un poco dificultoso, pero ustedes tienen la imagen a través de Cadena 9 en vivo de todo lo que está suscitándose en este momento. Agradecemos a quienes están acompañando en esta transmisión. Ahí saludándose, les decía, él es intendente de General Pinto, ¿no? Y él mismo. Y bueno, y ahora... Bueno, a ver si se modificó el lugar de la conferencia de prensa o de las palabras del ministro. Lo vamos a estar acompañando. Se ha enganchado un cable atrás. A ver si podemos... Está toda la vuelta. La chica del cable. Bien. Gracias, ¿eh? Todo bien. Bueno. Bueno, vamos a ver si... ¿Dónde va a ser en definitiva la palabra de él? Que se había armado un sitio para ello. Y los saludos. Bueno, el ministro saludando. Bueno. Bien, perfecto. Bien. Bueno, nos estamos desplazando hacia el lugar donde va a hablar el ministro... ¡Feliz cumpleaños, compañero! Y seguramente... ¡Feliz cumpleaños! Bueno. Bueno. ¡Feliz cumpleaños, compañero! ¡Feliz cumpleaños! Saludando al convencino de Dudignac, que está cumpliendo años. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Sí, 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 estoy observando eso. ¿La barra...? Le pedimos... Muy amable, bueno Nosotros estamos en vivo con las dificultades que ustedes observan Se ha puesto una suerte de vallada Pero vamos a ver si Se ha sacado un micrófono en el cual iba a hablar Ahora quedó todo esto Bastante distinto Vamos Vamos a ir primero a las fotos Acá todos mirándolos ahí Y vamos cambiando, así salimos todos mirando Bueno, vamos acá Pasamos al medio Muy bien El micrófono levantó un poquito que está sacando fotos Y acá Muy bien Bueno, ministro, ¿qué momento se vive para el ferrocarril argentino? Así es, estamos haciendo una gran tarea Desde el Ministerio de Transporte Con todo el equipo de trenes argentinos Que conduce Martín Marinucci Estamos muy contentos No solamente por lo que estamos haciendo A nivel de la recuperación de muchas localidades La reconexión, la recuperación de vías En el sistema de transporte de pasajeros Sino también en el sistema de transporte ferroviario de cargas Hemos intervenido en conjunto con trenes argentinos Ya sea pasajeros Como carga más de 1700 kilómetros de vías en estos dos años y medio Hemos reconectado más de 40 localidades en distintos puntos del país En algunos casos localidades que no veían el tren desde hace 30, 40, 50 años Hace muy poquitos días Con Martín tuvimos la alegría y la satisfacción De salir de la provincia de Santa Fe Entrar a la provincia de Córdoba Y finalmente parar en Justo Darac En la provincia de San Luis Perdón, Santa Fe, Córdoba y San Luis Antes de en noviembre habíamos extendido ese ramal Desde la provincia de Buenos Aires Entrando a Santa Fe Y así todos los meses Estamos reconectando localidades Que habían perdido la presencia del tren desde hace muchísimos años ¿Es el tren que deseamos? ¿Es el tren que anhelamos? ¿Es el tren del servicio perfecto? No Es el servicio del tren de pasajeros Que simboliza la vuelta del tren a la Argentina Como una política de Estado Con una decisión política firme y contundente de nuestro presidente Acompañada por Sergio Massa desde la Cámara de Diputados Dándonos las herramientas económicas para poder hacerlo Y es el trabajo que inicia un proceso de recuperación También de todos estos 160 y pico kilómetros Para que el tren vaya cada día Prestando mejores servicios de mayor calidad Con mayor seguridad Pero aquí estamos Haciendo que después de 5 años Si mal no recuerdo El tren vuelva a la localidad De 9 de julio De donde nunca debió irse ¿Este mismo mes estará viniendo todos los días? ¿Qué es lo que falta? ¿Es más de convenio? ¿Hay alguna fecha ya? La fecha estimada es el 5 del mes que viene No es un servicio diario Es un servicio de fin de semana Va a venir los viernes y se va a volver los domingos Y estamos trabajando justamente En el financiamiento internacional Para la compra de mayor cantidad de material rodante Que es lo que nos va a permitir Sumar frecuencias a cada uno de los ramales Que estamos ampliando Y eso también es bueno destacarlo Que los trenes no funcionan solos Los trenes no son automáticos No tienen piloto automático Los trenes necesitan personal ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se critica El aumento que tenemos en trenes argentinos Del personal Bueno, esto tiene que ver justamente Porque este gobierno ha decidido Que el tren vuelva a las localidades Porque el tren nos une Porque el tren achica las distancias Achica las diferencias Achica las simetrías No solamente por eso Sino porque también estamos haciendo Un trabajo muy importante En el área metropolitana Donde no solamente estamos interviniendo Más de 20 y pico estaciones de trenes En toda el área metropolitana Sino que a esas estaciones Le estamos dando un nuevo perfil Que tiene que ver con templar La accesibilidad, la seguridad La mirada de género Y ese trabajo se hace Mientras la Argentina Y el mundo entero Atraviesa muchas dificultades Nosotros venimos No solamente de una pandemia Sino también golpeados Por una gestión Que nos dejó una deuda Por cumplir como Estado Y hoy una guerra Que parece lejana Porque físicamente está en Europa Pero que también afecta A nuestra economía Sin embargo Esa decisión política Esa decisión de política De Estado Hoy se hace presente Como el ejemplo De lo que queremos seguir haciendo Con mucho esfuerzo Con mucho sacrificio Y con el acompañamiento Del pueblo argentino Que nunca más Entre todos Abandonemos las banderas Del tren Como el gran medio de transporte De pasajeros Y de carga Todo país desarrollado Justamente Ha hecho hincapié histórico En este medio de transporte Y nosotros queremos Que quede instalado Como una política de Estado Que no permitamos Como ciudadanos A ningún gobierno Que la abandone Como política de Estado Somos nosotros Todos Con nuestro compromiso Ciudadanos Los que tenemos que defender Que el ferrocarril Nunca más Pierda un solo kilómetro De vía Que nunca más Pierda la conexión Con una sola localidad Ministro Que el intendente Llegamos al intendente Que nos diga Cómo está viviendo este momento No, obviamente Agradecerle al ministro En nombre de todos Los nuevejulienses La vuelta al tren Como siempre hablamos El tren de desarrollo Esta Argentina Grande Se hizo gracias A las vías De ferrocarril Llegamos a tener Al comienzo De la década Del siglo XX Llegamos a tener Más de 100.000 Millones 100.000 Kilómetros De vía férrea Y la verdad Que eso Hace que estos Que los pueblos Que los pueblos Del interior Es la conexión El transporte De carga El transporte De personas Es el sistema De transporte Más seguro Por largo Por lejos De todo lo que existe Pero sobre todo La conectividad La conectividad Entre nuestros pueblos La verdad Que es fundamental Y ojalá Bueno y adhiero Agradecer Esta política Que tiene el Estado Nacional De que vuelva el tren Sabemos que Nosotros Dejamos de escuchar El silbato Del tren En agosto Del 2015 Hoy Gracias a Dios A partir del 5 de agosto Vamos a volver A escuchar Ese silbato Del tren Que significa mucho Para todos Los nuevejulienses Cuando llega Cuando llega el tren Así que nuevamente Agradecerle Ministro En nombre De todos los nuevejulienses Esta vuelta al tren Y ojalá Que este sea el comienzo Para mucho más frecuencia Y que Pero sobre todo De que nunca más Para traer el servicio Ministro Bueno Una decisión política Hizo que El tren No funcionara más En la Argentina Pero también Una decisión política Hace que hoy Los nuevejulienses Puedan tener El tren ¿Qué se necesita Para que esto Se sostenga? Ministro Bueno Más decisión política Lo que decía anteriormente Que sea una política De Estado De la misma forma Como Como el intendente Mariano Barroso Plantea Que ese silbato Se dejó de escuchar Lo que tenemos que hacer Entre todos Independientemente De quien gobierne La Argentina Y quien gobierne En cada una De las localidades Es exigirle A quien esté Conduciendo los destinos Del país Es que no perdamos Un solo kilómetro de vía Que no perdamos Una sola conexión Y que por el contrario Sigamos haciendo Un gran esfuerzo Como hace Martín Marinucci Y todo su equipo Para seguir ampliando La conectividad Que tanto necesita La Argentina Martín Marinucci Bueno Queremos conocer De qué forma Se van a vender Los pasajes La frecuencia La importancia De que este tren Pueda parar En los pueblos Que termina La interconexión Entre todos Bueno Un poco lo que decía El ministro Tiene que ver Con una decisión Del presidente Una conducción clara Por parte Del ministro Alexis Guerrera Hacia donde tenemos que ir Que es Volver a conectar localidades Este servicio Que viene de Bragado Que da la posibilidad Que pare el 9 de julio En Carlos Casares Llega a Pehuajó Desde ya también Es parte de la planificación Que nos ha planteado El ministro En el desarrollo Del transporte ferroviario Para que Por la línea Sarmiento Lleguemos a La Pampa Nuevamente Con un trabajo Que tenemos que realizar Sobre la vía La compra de pasajes Tiene categoría Pullman Categoría primera Coche comedor La verdad que invito A los vecinos y vecinas De la región Que puedan viajar Que lo hagan Que es un servicio De calidad Que el personal a bordo Es fenomenal Que el costo Es accesible Que permite Esto El arraigo La posibilidad De aquel que nace Que crece En una localidad Aquí en el 9 de julio En Carlos Casares En Pehuajó No tenga que mudarse Para poder estudiar Que vuelvan a tener Un medio de transporte Accesible Con la posibilidad De generar el arraigo En cada localidad Y ver al intendente Al ministro A los compañeros Del frente de todos De aquel 9 de julio Esto muestra claramente Que es una política De estado No puede haber Más diferencias En términos de desarrollo Del plan Que lleva adelante El ministro De modernización Del transporte ferroviario A pesar de que algunos Algunos que han tenido Algunos que han tenido responsabilidades Tomaron decisiones De ir disminuyendo El servicio ferroviario Bueno, hoy está claro Intendentes Como el de aquí De 9 de julio Está comprometido Con sostener Esta política de estado Y también pedirle A la ciudadanía Que siga acompañando El desarrollo ferroviario Fue parte de la gestión Del ministerio Y la verdad Que hoy quiero hablar Más que todo Como 9 de juliense De la emoción Que implica La llegada del tren No tuve la suerte De estar Pero si me contaron Cuando arribó el tren Que fue emocionante Que todos gritamos Que llegamos por Argentina Realmente creo que Este es un tema Que nos une Acá no hay banderías políticas Creo que es un ejemplo De lo que tenemos que hacer Y de lo que Desde el ministerio Y desde el presidente Estamos comprometidos Para hacer Que es trabajar para todos Y en este caso Orgulloso y feliz Que sea para los 9 de juliense Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias En un ratito Se pone en marcha Empieza el camino Abragado Al tren, al tren Perdón A Carlos Casares La gente empieza a subir Y nosotros Desde el tren Los vamos a estar acompañando No se muevan De cadena 9 Vamos a interrumpir Un minuto La transmisión Y desde cadena 9 Les vamos a estar informando De todo lo que esto significa El viaje en tren Con las autoridades Como son los coches Y lo demás Para que cada uno tenga Información concreta De lo que es El viaje en el tren Enseguida Los estamos retomando El diálogo Con todos ustedes Hasta luego No se muevan De cadena 9 Gracias 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 Gracias